¿Crees que ganemos esta? Si, no digo que si Vamos a llegar hasta el final como la vez pasada Ay me quitaron todo Ya me voy Vamo 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 Pinches petos parecen perritos No tengo espada wey no tengo espada wey ¿Dónde estas? Shoto noobs Ahora no te puedo encontrar Me fui por atras Hay un caminito que te lleva como algo de si de indios No se que sean estas Si por atras directito Si Creo que te veo El SS verdad el SS Si wey si No wey no no Señora ama de casa Señora ama de casa Usted que la ama Wey donde estas? Estoy aqui dando la vuelta Ayudame a matar a estos no No tengo arma Chica Gamer Chica Gamer Puñitazos a puñitazos Ay me quiere quem A huevo No me queme No creo que no funciona No funciona el fuego Ah pero si funcionan los puños Ayúdame Ay Eh por que a mi? Wey es que ya no tengo vida No déjala ir déjala ir Toma vente al cofre que esta aca Te voy a dar cosas Te voy a dar cosas Vente para aca Wey que esta pasando aqui wey Wey no Toma No tengo armadura puesta verdad? No no tiene nada No no tiene nada Pero si yo lo tengo ¿Me das comida? Una zanahoria es lo unico que me queda Pues si Vente vamos Vente vamos Vamos a la aventura papus Me gusta que digan papus Se lo corto? Se la corto? Se la corto? Necesito Que necesitas? Ay no Full iron Ya perdimos esta Ja 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 Por que puro? Por que corre? por que corre? por que corre? Aaaaaaaay Wey ayúdame No me queda nada No me queda nada Ah 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 Soy caperucita roja Ah Ah Eñe Oh ay 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 El cor Vienelo vienelo El cor Te mataron? Si El corrido de la salita del corrido Que estoy aquí como Rambo Es ahora o nunca Es ahora o nunca Es ahora o nunca Aquí hay un pervertido alert Pervertido alert A huevo Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Lástima por ti Arriesgue mi vida por salvarte a ti Ya mamásela wey Mamásela Mamásela wey No, no Dime último aliento Tranquilo, tranquilo, que esta la gano, que esta la gano papá Aquí esta este haciéndose unas galletitas Y toma, le voy a llegar como ninja Y vamos a salir como la de esta saga, que vamos a llegar hasta el final Vamos hacia atrás, la Queen Melisa Es gringa, es gringa Si no te saca, ¿verdad? Si Esta vieja, ¿para dónde va? ¿Para dónde va a correr? Una metralla así como su gato ¿La que me mató? Se llama Queen Melisa No, quién sabe No me acuerdo el nombre Va a estar cabrón ir por ella Venga, venga, venga Y luego no, todavía no estoy acoplado para Pegar así hardcore ya, ¿no? Antes sí en Minecraft y en Mortal Kombat 5 Pero ahora, ni madres Si ves, si ves Si ves A huevo Quedamos cuatro Si no sabes leer, cabrón Si ves, si ves, si ves El centro uno, uno, uno se está engolosinando Voy a quitarle la engolosiniada ¿Cómo está arriba? ¡Eh! ¡Abrí un cofre! ¡A huevo! ¡Uf! Me quedé a nada A nadita me quedé Es que no tenía peto Si no, si me hubiera ganado Me quedé a dos corazones ¿Por qué me matas? Tenía dos manzanas de oro Eh, persiona barra kill ¿Te dan una barra de diamante? Barra kill ¿Qué? Solo tenía dos manzanas de oro Te odio Ya, no llores Pero, pero Si tú me dijiste que era así Ay, no, ay, no A ver, tú también le bajo A ver, sí Dos minutos para la deathmatch, papu Ok, papu Pues ni modo que me haga nada No me puedo craftear nada Tengo dos diamantes Deberían arreglar eso en Live Boat Sí Bueno, mientras voy a dejar porquería que tengo de más Espero no me vayan a llegar Vamos a dejar esta Señora ama de casa Señora ama de casa ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué es la mamá? ¿Usted qué es la mamá? ¿Qué? No sea grosero Señora ¿Y usted qué es la mamá? La mamá de la casa Ah Ok Sí, no me deja craftear ¿Te faltan ingredientes? Ni que fuera pastel Creo que se vería mejor Si te faltan Materiales No ingredientes Echinganos pastel Un minuto para La decisión más importante de mi vida Vivir por nada O morir por algo No se metió nadie, ¿verdad? Nada más tú y yo Sí Es que todos están tragando pene en el lobby Empiezan Se les sube la fama y empiezan Ay, sí, ves Shishis ¿No has visto el video de Galaxia? ¿Cuál? No ves a Galaxia, ¿verdad, tú? No Hay un chingo de risa cuando dice Shishis No sé qué les pasa a las viejas Pero en los conciertos empiezan Y no sé qué Mota, qué drogas se ponen Y luego empieza Uy, Shishis El chingo de risa Tachos y pericas Creo que no voy a aguantar La vez manchó nunca la aguanto Así que a lo mejor Voy a perder esta partida Ay, que la quiero ganar Me quedé callado porque la quiero ganar, chavos Sí, 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 vamos, vamos Goku te acompaña, Goku te acompaña Vamos, Goku, dame tu Kankirama No se vale, ya se comió un pastel, o sea Pero eso funcionaba antes, chiquis Pero ahora ya no Me la pelaron, putos Una, dos, tres Hola Sí, sí, sí ¿Dónde estás, papu? Hay que despedir el video Creo que me mandó otro lobby Ah, no, aquí estás en el centro Eh, los saludos, los saludos Los saludos Ah, sí, los saludos Ah, ya los perdí Chingada madre Chingada madre Eh, sobres, empieza David134 Oh, sí Leonardo Aez Oh, sí Rafa Gamer Oh, sí Jorge Andrés Oh, sí Eduardo Gavidia Oh, sí Jonathan Luna Oh, sí Android Eladino Oh, sí Roy Oh, cero gamer Oh, sí Y DylanXC Oye ¿Son todos? Pues un saludo para ellos Y un saludo también para Manidroid Un saludo también para Goku O sea, si es Skype, no sé qué madres Yo le digo Goku Y un saludo para Crash Y Andrés Ladino especialmente Que son mis putas Así que nada Un saludo Y hasta luego Protagonizados por las tortillas Cal...